¿Existe el rodaje en amplificadores? ¿Es perceptible a nuestros oídos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué metodología utilizamos? ¿En qué tipo de amplificadores se nota más? ¿Qué etapas se suceden durante el proceso de rodaje? ¿Qué componentes son más susceptibles al cambio? Se nos acumula el trabajo, así que like y le damos. Entendemos el rodaje o el burning como el proceso en el cual se somete un amplificador a un periodo de funcionamiento prolongado con el fin de que sus componentes internos de alguna forma puedan asentarse, ajustarse para funcionar de una forma o de una manera más eficiente. Os voy a intentar transmitir mi reciente experiencia durante el rodaje de un amplificador a válvulas, en este caso el Filarmonia. He puesto un foco muy minucioso en el día a día, en la escucha, para sacar conclusiones muy alejadas de lo intangible, del osoterismo, del tierraplanismo que a veces abunda en este tipo de temas. Yo, sinceramente, no creo en nada y creo en todo. Me dejo guiar por mis oídos. Este es hermano de este y sé que es una experiencia y sé que es un tema muy abierto a debate, muy sujeto a debate. De hecho, ya estoy viendo ahí... Es que soy ingeniero de electrónica, es una aberración. Es que soy teleco y es muy difícil afirmar que los valores cambian. Pero al final, con lo que me guío y tengo la ventaja de conocer muy bien mi sala, mis altavoces, manoletes y no sabes torear, ¿para qué te metes? Es lo que me diría alguno cuando yo le afirmo que yo no tengo ni idea electrónica y estoy hablando de rodaje y de una experiencia realmente empírica. ¿Vale? Aún así, como quiero cubrirme las espaldas, tengo a un reconvertido, experto en la materia, muy experto en la materia diría yo, un genio de la electrónica y del sonido, como es Ricardo. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Samu. Pues sí, negacionista y redento y ahora renegado. Veremos por qué. Aunque muchas veces el rodaje dependa de la marca y el modelo, que por cierto está investigando y normalmente las marcas nos entregan los amplis sin rodar, simplemente con algunas pruebas de funcionamiento y estamos hablando de amplificadores ya de un cierto nivel. Si nos vamos a la gama de entrada o amplificadores más económicos simplemente hacen pruebas aleatorias, puede ser que el producto que tú recibas no haya sido ni probado. La importancia del rodaje también va a depender de la tipología y la tecnología que utilice el amplificador del cual estemos hablando, entendiendo que en primera posición o como mayor y más significativa esa importancia, encontramos los amplificadores a válvulas y en última instancia los de clase D, donde algunos de nosotros nos va a pasar incluso desapercibida. Sin ánimo de establecer reglas inamovibles, podríamos decir de forma genérica que los amplificadores de más calidad, los que se componen de componentes valga la redundancia de mayor calidad, van a ser más susceptibles al cambio. Van a haber cambios más evidentes después del rodaje. Y dentro de estos amplificadores de buena calidad va a ser más complejo rodar aquellos amplificadores cuyos diseños sean más complejos respecto a amplificadores buenos, pero que tengan diseños más sencillos como puede ser un single-ended en relación a un push-pull, por ejemplo. Vamos a las fases. ¿Qué podemos esperar de cada una de ellas? ¿Cómo deberíamos actuar? Empezamos por la de 50 horas, de 0 a 50 horas, o sea del amplificador nuevo hasta que cumple las 50 horas. Esta fase la he llamado la fase, podríamos decir, depresiva, ya que te preparas para inyectarle corriente en vena a tu nueva adquisición, expectante, receptivo, a ser cautivado, embriagado por la emoción y la belleza del espectáculo lumínico que desprenden esas válvulas. Y esto no... ¿Será que hay que calentar? Claro. Esto ya está caliente y no... me parece que suene, ¿no? No... 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 no suena. 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 Es más, suena mal. Y sí, es cierto, no todos nosotros hemos tenido la misma experiencia, y según el aparato. Pero muchas veces, te suena crispado, tenso, incluso con unas perezas que la gente a veces confunde con un sonido vivo y se debe más a que el bajo es tímido o más bien inexistente y eso hace que salgan más a reducir los agudos. Lo cierto es que has hecho una gran inversión y esta no se corresponde con el sonido que te está dando. En este momento puedes entrar en una fase un poco de desesperación, de desánimo, de querer deshacerte del aparato antes de lo que toca, que eso es un error que se suele cometer. Y aquí os animaría a que probaréis a traspasar esa barrera las primeras 50 horas. ¿Qué tenemos que hacer durante esas primeras 50 horas en cuanto a metodología? Pues lejos de lo que se suele decir de dejar el ampli sonando, irte de casa y volver al cabo de 24 horas y a ver cómo ha cambiado, lo que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos hacer tongadas de tres horas de funcionamiento una hora de descanso, siendo en esta hora de descanso dejando que el amplificador adquiera la temperatura ambiente. Como mínimo en ese proceso de esas primeras 50 horas deberían haber 10 encendidos y apagados, porque esto parece ser que es un poco como un ordenador, cuando le haces las actualizaciones a un ordenador que no se actualiza hasta que no lo vuelves a encender, pasa un poco lo mismo, los cambios son más evidentes cuando después de haberlo utilizado lo paras y lo vuelves a encender, más que dejándolo en un uso prolongado. También tenemos que variar la exigencia del amplificador, lógicamente no vamos a exprimirlo al máximo en estas primeras 50 horas, vamos a ser cuidadosos en las gamberradas que le podamos hacer en cuanto a volumen, en cuanto incluso a exigencia de según qué temas, pero sí que le vamos a dar variedad de música, vamos a hacer que nuestro repertorio musical le haga trabajar en diferentes registros, seguramente si le ponemos solo una guitarra con una voz no le estaremos exigiendo al ampli lo que deberíamos exigirle durante esta etapa. También decir que las cajas difíciles de mover acentúan un poco la falta de rodaje, las cajas más amables con la amplificación disimulan o consiguen disimular esos déficits producidos por la falta de rodaje. En general estas 50 primeras horas son las que consiguen unificar más la opinión generalizada y está bastante extendida la idea de la necesidad de recorrerlas para tener una opinión más ajustada a la realidad sobre el amplificador. Una vez superada esa primera fase donde está claro que la inversión que has hecho no se corresponde con el placer que estás obteniendo de tu nueva adquisición, pasamos a la fase de las 50-100 horas. Esta fase la he llamado la fase de la esperanza o la fase esperanzadora porque de alguna forma ves la luz. En este momento es importante porque de manera simultánea se superpone la desaparición de las asperezas, de la tensión esa de la cual hablábamos con la aparición del gran ausente, en este caso el bajo. El bajo en torno a las 80-90 horas en mi caso apareció de golpe, de golpe quiero decir en mi caso yo lo noté de golpe pero supongo que es algo progresivo. De hecho me hizo recobrar la esperanza de que el cuento iba a tener un final feliz y guardé otra vez la caja del amplificador que tenía bien preparadita por si había que devolverlo. En esta fase ya sí que empecé a hacer un poquito más el gamberro con el volumen y me animé a ponerle temas un tanto más complejos. La tercera fase que va de las 100 horas aproximadamente a las 150 horas es la que he llamado la fase de fe. Y sí, es lo más parecido a una fase de fe ciega que he podido experimentar en un proceso así y es que ya llevas muchas horas de rodaje y ves que aquello no se acaba de abrir. Igual que con otros amplificadores sí que había conseguido enfatizar uno de los puntos fuertes de mis cajas como es la escena, con este pues no conseguí hacerlo. O sea, y como todas las otras fases era muy escéptico. Tuve que creer ciegamente lo que me decían, esperar, rodar, etcétera, etcétera, hasta que durante, incluso pensando pues que no tenía la potencia suficiente para mover mis cajas que son complejas, etcétera. Pero en torno a las 150 más para 160 horas por fin se abrió y en realidad lo que descubrí ya no fue no solo la escena sino que ya todo se había integrado de forma muy coherente, todo está muy equilibrado, todo está en su sitio hasta el punto de llegar a la última fase como es la fase de las 150 o 250 horas en la que ahora estoy plenamente sumergido. Me encuentro precisamente en esa fase, en esa fase de, podríamos decir, refinamiento donde todo se acaba de ajustar, donde los últimos matices se acaban de pulir. Sinceramente en esta fase aún no he notado nada, ningún cambio significativo. Si noto algo os lo haré saber. Yo sé que mi experiencia no es la misma que habéis tenido muchos de vosotros. Os animo a que hagáis comentarios siempre que sean de forma constructiva. Con respeto, todos hemos tenido y según qué cajas tengáis y qué amplificador pues seguramente vuestra experiencia habrá sido diferente. También paralelamente a todo este proceso hay que decir que hay un rodaje paralelo como es el rodaje de tus oídos. Todo aquel elemento que se incorpora nuevo a tu cadena de sonido necesita un proceso de digestión, necesita un proceso de masticado, de familiarización con tus oídos, en el cual lo acabas aceptando y no lo interpretas como algo disonante, como algo, un elemento extraño. De ahí también es importante acostumbrarte, familiarizarte con él, hacerte lo tuyo. Sin más preámbulos, como sé que muchos de vosotros estáis esperando una justificación técnica que pasa exactamente con cada componente, qué componentes son más importantes, por qué parece ser que algunos se equivocan a la forma de tomar esas mediciones que le llevan a la conclusión de que no hay cambios evidentes. Os dejo con Ricardo que os va a dar luz sobre el tema como siempre y nada, maestro, todo tuyo. Bueno, que me he tenido que poner serio y ponerme de paso la bata. Son palabras mayores. Claro que ha habido un proceso de conversión, en mi caso particular, que no creía, no quería, bueno, sigo sin creer en muchas cosas, sigo siendo negacionista de algunas otras cosillas, pero del rodaje no me quedó más remedio que en renegar del negacionismo y aceptar porque he podido comprobar no solamente al oído sino técnicamente el efecto sobre los aparatos que yo, por supuesto, yo construyo, pero sobre otros muchos también. Y es así, es ahora cuando vamos a entrar en dónde se pueden detectar esos cambios y cómo y si es posible medirlos, que se puede, aunque hay muchos técnicos que sostienen que no hay posibilidad de medirlos, sencillamente no se han puesto a ello, ni han tenido un aparato de suficiente tiempo como para ver esa evolución. He de decir que los aparatos que yo fabrico, por ejemplo, lo someto a 25 horas de prerodaje antes de la prueba final y le hago una prueba previa funcional y ya en esas 25 horas hay cambios suficientes como para anotar. Imagínate, pues en las 100, 200 horas siguientes que es lo que se corresponde con un buen rodaje. El rodaje, a ver qué significa primero lo de rodaje, viene de rodar evidentemente y en el mundo automovilístico supone todo un hito al comprar un coche nuevo o al estrenarlo, ¿verdad? Y tiene que ver con un mecanismo, con un dispositivo mecánico fundamentalmente, por eso muchos técnicos solamente se refieren a ello como una necesidad mecánica y no incluyen los dispositivos electrónicos porque parece que los electrones no tienen masa y no tienen ningún tipo de cualidad susceptible de ser modificada con el paso. Habría que entrar muy a fondo en este tema, pero vamos primero a empezar por los elementos mecánicos, que cómo afectan el funcionamiento, un funcionamiento periódico y cíclico, primero a un material, un material que podría ser metálico, sintético, orgánico incluso y tendríamos lo clásico de la física, cómo reacciona a la temperatura, a la presión, a la torsión, a la fisión, a la fusión, normalmente con cambios dimensionales, con cambios en sus dimensiones lo primero, sobre todo en la temperatura. ¿Y qué ocurriría cuando son dos materiales distintos los que están funcionando y conforman un mecanismo o un dispositivo? Pues que hay propiedades diferenciales de los dos materiales que suponen pues a lo mejor una fricción, a lo mejor un termopar o un potencial de contacto. Es un funcionamiento añadido, es una circunstancia, una cualidad añadida que también va a tener su propio efecto el rodaje sobre él, porque sobre todo también se trata de conseguir una adaptación cuando un mecanismo se compone de varios materiales o de varias partes del mismo material incluso y tienen que funcionar y tienen que no solamente rodar, igual tienen que hacer otras funciones, tienen que adaptarse entre sí para conseguir y conseguir una estabilidad. En el equilibrio, en un entorno equilibrado es donde se pueden percibir las mayores diferencias. De hecho, la teoría de la báscula no lo demuestra con mucha facilidad. Una báscula perfectamente equilibrada es capaz de detectar microgramos si el menester está preparada para ella. Si no está equilibrada no nos va a servir prácticamente. La adaptación, ese proceso de adaptación de los materiales, de casi todos los materiales que componen un mecanismo, es un proceso y a ese proceso pues le vamos a llamar rodaje. Le podríamos llamar simple adaptación, pero le vamos a llamar rodaje y ocurre. Ocurre en los dispositivos mecánicos, también en los electrónicos, de forma quizá un poquitín diferente porque en los mecánicos es más fácil de advertir porque se puede incluso medir con un micrómetro, con un calibre y dimensionalmente hay ligeras, ligerísimas diferencias. Pero como sabemos y hablando otra vez del mundo de los coches o de los mecanismos habituales, normalmente se mide por la mejora en el rendimiento. Es decir, tú ruedas un patinete, un coche, una moto y cuando lleva X kilómetros notas que va más suelto, como que tiene más y en el banco de potencia se ve, se ve en la curva de par, se ve en la periodo X de funcionamiento. Por muchas razones, muchísimas. La fricción fundamentalmente, la adaptación, la lubricación. Bueno, en los elementos electrónicos que nos ocupan vamos a empezar con los amplificadores porque los altavoces, que son elementos puramente mecánicos, nadie pondrá ninguna duda en que tienen que seguir un proceso de adaptación que igual no es muy largo. A lo mejor con unas 10 horas, 20, dicen algunos fabricantes, 30, pueden empezar a funcionar ya de una manera estable, sobre todo cuando hablamos de los altavoces de graves medios. Los de agudos igual tardan un poco más o bastante más. Pero vamos a entrar directamente en el tema de los dispositivos electrónicos como los amplificadores. Bueno, pues esto es una válvula, una válvula termoiónica. Podéis ver que tiene dentro un montón de mecanismos. Es una pequeña maquinita que no tiene ningún movimiento interior, movimiento visible, pero ocurren muchísimas cosas aquí dentro. Todos son elementos metálicos con sus correspondientes contracciones y dilataciones dependiendo de la temperatura. Hay elementos aquí como el grafito, como el trusteno, torio, diferentes tipos de aceros y el vacío interior. Pues aquí dentro ocurren muchas cosas que con el rodaje se notan y se ven. Esta es más chiquitita, esta es la habitual que yo suelo utilizar. Aquí parece que hay menos mecanismos. Si es un transistor, vamos a ver todavía mucho menos, porque viene un encapsulado que no podemos acceder dentro de él, pero también ocurren bastantes cosas. Los electrones se mueven y con bastante viveza y hay todo un mundo de influencias, de campos eléctricos y de intercambio de electrones y de huecos que van acarreando la señal y todo eso ocurre dentro del material. Luego tenemos, esto es un transformador, esto es un transformador de salida. De los pequeños nuestros, de los más pequeños. Aquí tenemos uno de alimentación un poquitín más grande. Bueno, esto pesa 4 kilos, aunque parezca mentira. Yo estoy haciendo como que no pesa. Bueno, pues esto está compuesto por materiales fundamentalmente cobre y acero. Y cobre y acero, que son dos metales que tienen coeficientes de dilatación muy distintos. Y que cuando se calientan, pues cada uno adquiere un aumento o tiene un incremento dimensional diferente. Y en medio, entre los dos, hay un interface de plástico y de un polímero. Está estabilizado a través de un polímero. Y a una alta temperatura, precisamente para evitar que la temperatura, con los cambios de temperatura, esta diferencia de dilatación y el coeficiente de dilatación afecte al funcionamiento. Queda estabilizado en alta. Otra forma de estabilizar mecánicamente es en muy baja temperatura, la criogenia o crionización o criogenización. Se utiliza también con las válvulas, se utiliza con los materiales mecánicos, se utiliza con los materiales últimamente mucho con los electrónicos. Hablaremos ahora de los condensadores con los que más se utiliza posiblemente. Y se intenta establecer un punto mínimo desde el cual el equilibrio pasa por alejarse mucho de ese punto crítico y es más fácil de encontrar. Normalmente se entiende, otra de las cosas en las que se puede creer o no, se entiende que eso facilita el rodaje. De nuevo, la palabra. Bueno, pues durante el periodo de rodaje, esas tensiones que se establecen dentro de un transformador, por ejemplo, y no vamos a hablar de la densidad del flujo magnético, que también tiene sus efectos sobre el material, el metal y que deja remanencia, que deja residuo de magnetización según va pasando el tiempo, si no hay equilibrio suficiente en la forma del transformador, según va pasando el tiempo, estas fuerzas que van una tirando de la otra, encuentran cierto acomodo en el interfaz del polímero y del plástico y vamos a decir que acaban estabilizando en un punto de tierra de nadie su funcionamiento. Esa es la adaptación. Ahí está el transformador rodado. Para una válvula, se entiende que con 50 horas puede ser un periodo aceptable de rodaje. Para un transformador de 50 a 100, seguramente, para los componentes electrónicos que llevan dentro elementos mecánicos como son los condensadores, que no olvidemos que son un arrollamiento de dos tipos de materiales, uno sintético que sirve de bioeléctrico y otro que es metálico o bien por una especie de vaporización o bien una hoja metálica. Hay de los dos tipos y hay más formas de hacerlo también. Y que están sometidos a una tensión y con cargas electrostáticas entre sí y a la vez sumada a la tensión de audio. Esa carga electrostática es la que hace que haya una carga positiva con respecto a otra. En los condensadores de acoplamiento puede ser de cientos de voltios en los amplificadores de válvulas. Hace que esa unión, esa unión de esos dos materiales sufra una tensión por la diferencia de potencial. Si le añadimos la de audio, la señal de audio a veces se suma a esa tensión, a veces se resta. Por lo tanto, esas variaciones en la tensión entre las dos armaduras del condensador, yo creo que tengo alguno por aquí y ahora a ver si lo puedo sacar. Esas variaciones en la tensión entre las armaduras también alcanzan un punto de equilibrio, pero es mucho más lejano porque tiene muy poca movilidad. Vienen encapsulados o con un envoltorio térmicamente encapsulado y no permiten suficiente libertad de movimiento. Pero cuanto más artesanos son los condensadores o tienen materiales más nobles o diferencia de materiales entre sí más nobles, son mucho más sensibles a ese periodo de rodaje. Mi experiencia, por ejemplo, con los condensadores con dialéctico de teflón, pues es de rodaje de 500 horas para poder empezar a funcionar de forma estable, pero con un mínimo de 300. Con menos de 300 horas, un condensador de teflón está muy lejos de funcionar como debería. Y esto es medible, se puede medir, no hay más que dejarlo funcionar con tensiones aleatorias durante X tiempo e ir midiendo con un aparato de precisión, no solamente una tensión senoidal, sino hay que medir un entorno, un envolvente de los armónicos de todo el espectro y de los diferentes niveles de intensidad y de transitorios que pueden vehicular estos dispositivos. Estos, los condensadores, las resistencias, y no me voy a meter con los cables porque de eso sí que no entiendo y lo reconozco. Pero algo harán en los cables los diferentes materiales de los que están compuestos unos conductores y otros aislantes. Hay influencias de campos magnéticos de todo tipo. Pero yo en eso no me meto porque todavía soy un pelín negacionista en ese tema. Y después de esta breve exposición muy incompleta, me falta abundar y entrar en qué dispositivos son aquellos en los que es más fácil detectar cambios en el rodaje y otros en los que parece que no es posible. Y bueno, hemos dicho que fundamentalmente dentro de los electrónicos, en los amplificadores, concretamente es más fácil detectarlo en amplificadores a válvulas. No en todos. Tienen que ser aparatos que partan de un diseño especialmente equilibrado y neutro, que no tengan ningún elemento de coloración propia que lo que haría sería ocultar cualquier tipo de cambio o cualquier tipo de matiz de la evolución del rodaje. Aquellos diseños más elaborados y que tienen un equilibrio de base mayor son aquellos donde se van a poder manifestar este tipo de fenómenos de rodaje. Y dentro de estos dispositivos, aquellos más sencillos, que tienen muy pocos pasos, muy pocos componentes en el trayecto de la señal, también van a dejar con más claridad la evidencia del cambio, porque son elementos aislados entre sí que no sufren la influencia de otros y que no se mezclan esos efectos. Donde va a ser mucho más difícil es en aparatos muy complejos, que tienen un equilibrio difícil y que ese equilibrio diluye totalmente el funcionamiento de las partes y funcionan al unísono como una especie de conjunto totum revolutum, que se dice para este tipo de situaciones, en el que efectivamente los detalles no se van a poder notar, van a predominar el efecto de suma de todos los elementos y los elementos mínimos, los detalles del cambio van a ser imperceptibles. El caso, el dispositivo más fácil de ver este efecto del rodaje sería, vuelvo otra vez, parece que les tengo manía, no es cierto, pero es que es así, pues un amplificador de potencia con tríodos en single-ended. Vaya, pues es el caso más sencillo, más zen, más directo de amplificación y donde mejor se pueden ver estas mejoras. Suelen ser mejoras, normalmente hay veces que van a peor, pero bueno, dice que la evolución tiene las dos fases, la del crecimiento y el envejecimiento que viene inmediatamente después. Y después de la adaptación sobreviene directamente la desadaptación y quiere decir que después de estar un aparato perfectamente rodado empieza el periodo de las averías, que es un mal rollo, pero bueno, hay que adaptarse primero. Después de estos más sencillos estarían los amplificadores y previos complejos, con una arquitectura compleja, que llevarían muchos componentes en el trayecto de la señal y que verían sus variaciones sumadas, restadas, de alguna forma combinadas y serían más difíciles de detectar. Después, los dispositivos hechos a base de transistores semiconductores, circuitos integrados, de todo tipo, efectivamente son mucho más sutiles esos cambios, pero predominan y prevalecen los cambios de los componentes que tienen asociados. Fundamentalmente los condensadores sí son de buena calidad. Los de tipo estándar varían muy poquito con el tiempo, precisamente por su construcción, por su estructura de construcción que tiene que ser especialmente sólida para estar en entornos de intemperie, automoción, etc. Y que ahí permiten muy poca variación interna de los componentes. Y dicen que, en último lugar, aquellos dispositivos que no sufren o los que no sufren alteración de ni para bien ni para mal, pues son los dispositivos digitales. Los tags, incluso los amplificadores llamados digitales, algunos no son digital, otros no, pero en clase D en cualquier caso, que no necesitan rodaje. Pues no lo sé, quizás si tienen componentes, se verían componentes de este tipo, electrónicos, resistencias, condensadores, alguna bobineja que tienen también. Pues sí, están sometidos a rodaje. Lo que pasa es que en el dominio digital, el intervalo entre un bit y otro es un infinito, que no tiene cabida. Es decir, que aunque tuvieran o se vieran afectado por el rodaje, no nos dejaría percibirlo.